Muy buenas tardes queridos estimados, mi nombre es Runinkushi que en castellano significa anaconda poderosa o anaconda fuerte. Pertenezco a la nación Shipibo Konibo de la Amazonía del Perú y estoy aquí en representación de mis hermanos indígenas. Nosotros vivimos en las riberas del río Ucayali donde practicamos nuestras técnicas milenarias como es el pintado con los pigmentos naturales con la corteza de caoba y el barro haciendo los diseños como este es el diseño Mayakn que representa los caminos antiguos de nuestros antepasados. Los diseños que vemos aquí tienen un nombre llamado Knu, es la manifestación artística de la comunidad Shipibo Konibo. En ella plasmamos nuestras historias, nuestros cantos, los caminos que trazaron otros abuelos, el conocimiento que aprendieron a través de las plantas hace miles y miles de años. El diseño que vemos aquí en este telar es el Runinkun, que es el diseño de la anaconda. Este telar está pintado con cortezas de caoba, con barro y el bordado. Es un diseño de hace miles y miles de años atrás. A diferencia de este diseño que es un moderno contemporáneo, este recién tiene aproximadamente 70 años de creación. Aquí vemos por ejemplo esta línea que conecta todo el diseño en la representación de nuestro río Ucayali, nuestra comunidad, la laguna donde vamos a pescar, la otra comunidad donde vamos a visitar, donde vamos a sembrar, donde vamos a recolectar, donde vamos a cazar y así sigue consecutivamente. Este diseño representa la unión de nuestras energías. Parte de mi vestimenta vemos que es mi túnica, que es la kushma en mi idioma. Vemos los collares, vemos las pecheras y vemos las coronas. Estos diseños shipibos tienen una gran representación. Aquí está el diseño del jaguar, aquí está el diseño del amanecer, igual que mi corona. Y en mi túnica está el diseño moderno contemporáneo, que en la cosmovisión shipiba vemos el mapa amazónico plasmado aquí. El pueblo shipibo conibo está establecido en la capital de Lima, donde vivimos hace 20 años, pero continuamos aún con nuestras tradiciones, continuamos aún con nuestra costumbre, con nuestra lengua y sobre todo con nuestro arte indígena. Estamos en la capital como muestra de resiliencia hacia nuestras culturas indígenas y que sobre todo el gobierno vea la gran importancia y el gran valor que tienen las culturas vivas de nuestro país, para el Perú y para el mundo. Muchas gracias a todos ustedes, los tengo en mi corazón.